¡Pasalidos para los pantalones! ¡Pasalidos para los pantalones! ¡Pasalidos para los pantalones! ¡Papal keep! ¡Bailando, lo siento! ¡Piérankos seré del porco! ¡Papal keep! ¡Papal keep! ¡Papal keep! ¡Papal keep! ¡Gracias! 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 El vencedor de esta pelea al inicio del cuarto round del técnico de Argentina Pablo Pokéon Barila Un aplauso para el campeonato de esta pelea de Argentina Pablo Pokémon ¡Alega! 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 El violante de Argentina es una pelínica ¿Escendida? ¿Vengan ustedes también? ¡Alega! 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 ¡Vamos, Camioné! ¡Vamos, Camioné! ¡Vamos, Camioné! ¡Vamos! 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 De quemよう! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!